Música Vienen con alegría Señor, cantando vienen con alegría Señor Todos que caminan por la vida Señor, sembran toda tu paz y amor Todos que caminan por la vida Señor, sembran toda tu paz y amor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos vosotros Hoy que celebra la iglesia a la memoria de Santo Tomás de Aquino Cuyo nombre glorioso lleva el seminario aquí en la arquidiócesis de Santo Domingo Vamos a encomendar de manera muy especial todas esas vocaciones sacerdotales Que allí se preparan para que con santidad puedan corresponder A tan alto llamado que el Señor les hace Y por todos los que se han encomendado en nuestras oraciones Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí ante Dios Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. O Dios, que hiciste a Santo Tomás de Aquino digno de admiración por su ardoroso anhelo de santidad y por el estudio de las ciencias sagradas, concédenos comprender lo que él enseñó e imitar plenamente lo que realizó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. A la vuelta de un año, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel. Masacraron a los amonitas y sitiaron Rabat, mientras David se quedó en Jerusalén. Una tarde, David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde allí, divisó a una mujer que se estaba bañando, de aspecto muy hermoso. David mandó a averiguar quién era aquella mujer y le informaron, Esbesabet, hija de Elián, esposa de Urias, elitita. David envió mensajeros para que la trajeran. Ella volvió a su casa. Quedó encinta y mandó ese aviso a David. Estoy encinta. David, entonces, envió a decir a Joab, Mándame a Urias, elitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urias, David le preguntó cómo se encontraban Joab y la tropa y cómo iba la guerra. Luego le dijo, Baja a tu casa a lavarte los pies. Urias salió del palacio y tras él un regalo del rey. Pero Urias se acostó a la puerta del palacio con todos los servidores de su señor y no bajó a su casa. Informaron a David, Urias no ha bajado a su casa. David le invitó a comer con él y le hizo beber agua hasta ponerse ebrio. Urias salió por la tarde a acostarse en su jergón con los servidores de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente, escribió una carta a Joab que le mandó por Urias. En la carta había escrito, Pongan Urias en primera línea, donde la batalla sea más encarnizada. Luego, retírense de su lado para que lo oyeran y muera. Joab observó la ciudad y situó a Urias en el lugar en el que sabía que estaban los hombres más aguerridos. Las gentes de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab y hubo bajas en la tropa. Entre los servidores de David murió también Urias y Litita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado su vista. Borre en mí toda culpa. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío, El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña. Pero después de sembrada, crece. Se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse. En esta primera lectura contemplamos los grandes peligros que trae la falta de vigilancia espiritual. Sobre todo cuando la persona se deja llevar por la ociosidad en la que fácilmente entran las tentaciones del demonio. Miren que este episodio que acabamos de contemplar en el segundo libro de Samuel es el del rey David, él que había pasado por tantas batallas tan gloriosas de las cuales había salido victorioso de manera tan ejemplar. Llega una tarde, nos comenta aquí el libro de Samuel, este segundo libro de Samuel, que llega una tarde y él se levanta al atardecer, que sí esta es esa, levantarse al final del atardecer. O sea, eso ya muestra que la persona está sin utilizar el tiempo como Dios quiere que sea utilizado. Sobre todo en ese momento que era tiempo de guerra y en esa época de guerra, sobre todo los reyes eran los que iban en primera fila a defender su pueblo. Eran los primeros que estaban dando el ejemplo de defender a su pueblo. Y él no, manda a los otros a la guerra y se queda tranquilo en casa, se queda ocioso. Y al levantarse, va mirando por ahí y bueno, vemos aquí como él, por esa ociosidad, no hacer nada, deja llevar su mirada, deja caer sus ojos en una mujer que está bañándose en el río. Y ahí, por supuesto, pues vienen los malos deseos. Pero bueno, si él hubiera combatido los malos deseos, pero no, es que manda llamar a la mujer. Y entonces, consecuencia después del pecado, mire cómo el pecado, cuando la persona comete el pecado, fácilmente cae en otro y cae en otro y es como que un abismo, como que una catarata en la cual la persona se ve si no pone un freno, si no acude a Dios. Ese es el peligro cuando la persona se confía en sí mismo. Cuando no pone su confianza en Dios, sino que pone su confianza en sí mismo, fácilmente la persona cae. ¿Por qué? Por aquello que sabemos de que nadie es capaz de cumplir durablemente los diez mandamientos si no es por la gracia de Dios, si no es por la fuerza de Dios, el que se apoya en sus propias fuerzas va a terminar cayendo. ¿Y cuál es la consecuencia? Entonces, bueno, ya después ella le manda a decir que está encinta. Mire cuál es la actitud de este hombre. Para tratar de encubrir, no anda a matar al esposo de esa mujer. Lo manda en la batalla de tal forma que sea, y eso que era uno de los más fieles servidores de él, era el general Urias, que tanto se dedicaba por él, que incluso prefería pasar la noche en el castillo, en la guardia, en el cuidado del rey, a que ir a estar con su esposa, lo cual sería enteramente legítimo. Impresionante. Miren cómo, para encubrir un pecado, el pecado por el cual, bueno, primero cayó en esa ociosidad, en la pereza, falta de vigilancia, cayó en la impureza, no solamente la impureza, cayó en el adulterio, y después para cubrir todo eso, otro pecado peor, el homicidio. ¿Cómo es el corazón humano cuando se aleja de Dios? Pero bueno, él después recibió la gracia de la conversión y por eso es que en el Salmo se incluye en esta liturgia de hoy lo que él mismo llegó, se atribuye a David la composición de este Salmo 50, misericordia Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, él reconoció esa falta, esa culpa. Así que esta liturgia de hoy pues nos está invitando de manera muy especial a ser atentos, a ser vigilantes, a no dejarnos llevar por la ociosidad porque cuando nos dejamos llevar por la ociosidad fácilmente vienen las peores tentaciones. Pero también a mantenernos inocentes como el santo que hoy estamos celebrando, santo Tomás de Aquino, ya con esto termino la anécdota que es conocida por varios de ustedes, a él le llevaron a colocar dentro de su propio recinto una mujer de mala vida para que lo hiciera caer en pecado y él gloriosamente salió incólume de esa tentación porque cogió un tizón, era una época de gran frío en Europa, cogió un tizón, una brasa ardiente que estaba en la chimenea y se lanzó contra esa mujer que obviamente era para el bien espiritual de ella, para que ella no fuese a pecar y él tampoco se llegase a manchar su inocencia. Así que vamos a continuar pidiendo esa gracia de mantenernos en la inocencia y si en algún momento de la vida se llegó a caer en alguna falta pues que podamos volver al Señor con toda la confianza así como nos muestra el Salmo de hoy misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa. Ave María Purísima. Gracias por su vida. Ya que sabemos que el Señor nos protege y bendice pidámosle que tenga misericordia de nosotros y de todos los hombres y mujeres del mundo. Oremos diciendo Padre, escucha y ten piedad. Padre, escucha y ten piedad. Por la Iglesia para que promueva la comunión entre todos los cristianos y pronto sea una realidad el anhelo de la unidad de Jesús oremos al Señor. Padre, escucha y ten piedad. Por el Santo Padre, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que, purificados de cuanto los pueda pegar al materialismo, anuncien con su vida, pobre y austera, el mensaje del Evangelio y así den testimonio de Cristo pobre en medio de los pobres, oremos. Padre, escucha y ten piedad. por el mundo entero, para que el Señor convierta los corazones, se instaure la justicia, la libertad y la paz y el reino de Dios sea una realidad creíble, oremos al Señor. Padre, escucha y ten piedad. Obvio, Padre, santo las preces que te hemos dirigido y escúchalas benignamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la tierra la sembró el sembrador la semilla de tu pan, Señor. Y después el viñador trabajó que en buen alí y las tierras ven crecer las espigas y la vid. El trigo se molió en el molino rompiendo tu cuerpo como tú. La mamá la pisó el hombre en el lagar igual que tú te dejaste pisar. y ahora convertida en pan y vino tu pueblo lo ofrece en tu altar. Conviértelos oh Dios son frutos de tu amor en tu cuerpo y sangre Señor. El trigo se molió en el molino rompiendo rompiendo su cuerpo como tú. La uva la pisó el hombre en el lagar igual que tú te dejaste pisar. Y ahora convertida en pan y vino tu pueblo lo ofrece en tu altar. conviértelos oh Dios son frutos de tu amor en tu cuerpo y sangre Señor. Orada hermanos para que este sacrificio mi vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios que te agrade el sacrificio que ofrecemos con alegría en la memoria de Santo Tomás de Aquino cuyas enseñanzas nos impulsan a alabarte y a entregarnos enteramente a ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la memoria de Santo Tomás de Aquino fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria santa en el cielo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria santa en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor santa en el cielo santa en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor santa en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mire Dios mío bendita y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza de ti Señor Jesús Jesús pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor Dios mío creo en todo el mundo bendita y alabanza por siempre Señor gloria y alabanza a mi Señor Jesús este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tus hijos Monseñor Agripino Núñez Collado Padre Luis Rosario Johnny Ventura Juan Antonio Enríquez Ana Mercedes Cortorreal Catalino Brito Isabel Zavala María Alvarado Rosita de Bandeort Gregorio Acosta Ramón Antonio Lora Brito difuntos de las familias Regalado Martínez Pérez Novoa y Guzmán Alvarado a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concedeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación libranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que viviste reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo damos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de Cristo me guarde para la vida la sangre de Cristo que quita el pecado Jesús aquí presente en forma real te pido un poco más de fe y humildad quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu maestad por mí y hoy vengo lleno de alegría a recibirte a recibirte en esta eucaristía te doy te doy te doy gracias por llamarme esta cena porque porque aunque no soy digno visitas tú mi alma milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí gracias señor por esta comunión alma de Cristo cuerpo de Cristo sangre de Cristo agua del costado de Cristo pasión de Cristo oh mi buen Jesús dentro de tus llagas no permitas del enemigo malo a la hora de mi muerte mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén oremos oremos a cuantos alimentas con Cristo pan de vida instruyelo Señor con la enseñanza de Cristo maestro para que en la memoria de santo Tomás de Aquino conozcan tu verdad y la realicen en el amor por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros amén podéis ir en paz tenemos gracias a Dios Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va ven con nosotros a caminar Santa María ven con nosotros a caminar Santa María ven Santa María ven con nosotros a caminar Santa María Santa María Santa María Gracias.